Tendencia número 5, acciones de impacto reducidas. Esto es importante, o sea, más que pensar en eventos de gran calado, de gran magnitud, ahora mismo son tiempos para pensar en acciones que pueden ser experiencias o pueden ser conciertos, pero para foros muy reducidos donde podamos ofrecer garantías de seguridad, cercanía y exclusividad al público. Y así te vas a poder permitir el lujo de pedir más por el precio de la entrada. Ahora la gente lo que quiere es esto, quiere seguridad, quiere garantía y quiere exclusividad. Cosas en aforos reducidos y experiencias únicas. Es un grandísimo momento para hacer esto, ¿vale? Como lo que yo organicé, en este caso con David, para poca gente, pero todavía con menos, ¿no? Porque esto fue un evento con muchas personas. Lo que hizo, por ejemplo, que también tuve el gusto y el honor de trabajar, fue un ambulista, con muy pocas personas, en un rascacielo de Madrid, restaurante con un chef, una experiencia gastronómica y eso fue brutal. Y además el precio nada tuvo que ver con el de una entrada. Gracias por ver el video.